Música Vea la síntesis de todos los sucesos de Fusagasugá y la región Aquí comienza FTV Noticias Incendios y accidentes se presentaron en el municipio durante el puente de San Pedro Daño a bien público, microtráfico y hurto dejan algunas capturas en Fusagasugá El Consejo de la Ciudad fue escenario de la banda sinfónica del municipio ¿Qué opina de los venezolanos que han asesinado a quienes les han dado trabajo? Encuesta del Día Presunto extorsionista fue capturado por el Gaula de Cundinamarca en Fusagasugá 63 muertos y más de 400 lesionados en el país tras los puentes festivos Esta y mucha más información solo por FTV Noticias Sean bienvenidos a una emisión más de FTV Noticias Gracias por acompañarnos hoy martes 2 de julio del año 2019 Ya el mes 7 de este año 2019 Iniciamos con la información El cuerpo de bomberos atendió un incendio estructural Varios accidentes de tránsito durante el fin de semana Un incendio estructural al parecer causado por un cortocircuito En una de las viviendas de la urbanización Villa Celeste Fue atendido por el cuerpo de bomberos de Fusagasugá Al igual que algunos accidentes de tránsito registrados durante el puente festivo Muy buenas noches, nosotros recibimos varios llamados por parte de la comunidad en diferentes centores de Fusagasugá Como el caso de Malmoral, tuvimos un escape de gas residencial Al cual se atendió rápidamente una máquina con 4 unidades También tuvimos un caso de un control de avispas en el sector de Bosque Bonet Igualmente una máquina con 3 unidades Se atendieron dos accidentes de tránsito Uno en el sector de Jaibana Un motociclista que venía con su acompañante y perdieron el control Y cayeron por sus propios medios Se atendió, se valoró los dos pacientes Y otro accidente en el sector del Cartódromo En Satama, también se atendió allá Se realizó la valoración por parte de la ambulancia y 3 unidades Y el domingo se presentó un posible incendio estructural en el sector de Llanogo Grande En La Pampa Donde hubo un cortocircuito en el sector de las cajas de circuitos de la casa Y produjo fuego Al sitio se atendió una máquina con 5 unidades Afortunadamente no se presentó a mayores Ya que el fuego no se pudo desarrollar Precisamente porque el taco de seguridad, el pin de corte se saltó Entonces se evitó el incidente Y el día de ayer se atendió un incendio vehicular en el sector de Chinauta 100 metros abajo de la planta de gas Unigas Afortunadamente sin mayor complicación Ya que se pudo controlar con extintores por parte de la policía y usuarios de la vía Bueno, la única atención en la vía Panamericana durante este puente Fue el accidente que nos contaba por el sector de Usatama Sí señor, los dos accidentes Uno en Jaibana y otro en Usatama Y el incendio vehicular del día de allá El resto, el corredor vial transcurrió sin novedad También tenemos reporte de que muchas personas se comunican a Bogotá A la línea de bomberos Bogotá o la línea 123 de emergencias ¿Cómo es el número directo para que las personas en cualquier caso de emergencia soliciten dinero de servicio en bomberos? Sí, se presenta bastante ya que la mayoría de usuarios de la vía o muchas personas de acá del sector de Fusagasugá residen en Bogotá Y ellos están acostumbrados a una línea de emergencia 123 El inconveniente radica que Fusagasugá no tiene este servicio y cuando las personas reportan a esta línea muchas veces no es atendida y otras veces es redireccionado lo que genera una pérdida de tiempo en la atención del incidente Entonces nosotros siempre reportamos que las líneas gratuitas en el sector de Fusagasugá es mejor no tomarlas o no realizarse este tipo de llamadas Sino a los números directos como el caso del celular que nosotros tenemos el 311-585-3577 O el teléfono fijo 867-6736 Estos dos números están disponibles las 24 horas del día para cualquier llamado de atención de emergencia en el sector de Fusagasugá La policía también nos entrega un informe de las capturas Unas por hurto, otras por microtráfico y una por agresión a servidor público y daño a un bien público Yo soy Patria Capitanera, su comandante de la estación de policía Fusagasugá Queremos generar un reporte de las actividades que se adelantaron en la semana 27 Que es la última semana corrida del año incluyendo este feriado, este puente festivo de San Pedro y San Pablo Donde tuvimos un total de dos capturas por violencia intrafamiliar Una captura en flagrancia por el delito de hurto a comercio Una orden judicial, una persona que es solicitada por un juzgado También por el delito de hurto, tuvimos una captura por estupefacientes en el sector de la plaza de mercado Una persona que fue sorprendida con 30 dosis de bazuco que iban a ser utilizadas y expendidas en el sector centro de la ciudad Y tuvimos una captura por el delito de hurto a persona El fin de semana tuvimos dos casos relevantes, lo que tiene que ver el día domingo y el día lunes festivo Porque logramos la captura de una persona que en primera instancia fue identificada Y fue requerida para hacer un procedimiento de registro Y esta persona al ser objeto de esto decide emprender la huida Y los policías la intersectan cuando la van a sujetar para hacer el respectivo registro Esta persona remete contra los policías En esta remetida un elemento institucional conocido como la PDA Que es el elemento con el que solicitamos antecedentes Es dañado, se les espartió su display Y obviamente pues esto implica la captura de la persona por el delito de daño en bien del estado Y violencia contra servidor público Y sumado a esto fue encontrado en su poder estupefaciente, concretamente marihuana Entonces se expuesta ante la autoridad competente por tres delitos De la misma manera tuvimos un caso relevante este fin de semana Una persona que fue capturada por el delito de hurto Un señor que con un destornillador intimidó a otro ciudadano en el sector del indio Le robó sus pertenencias, entre eso unas cadenas de oro E emprendió la huida Es así que nosotros pues por medio de la llamada de la ciudadanía Y por medio de las mismas indicaciones que nos da la afectada Empezamos las labores de búsqueda Y damos afortunadamente con esta persona Con el responsable del hecho punible El cual es puesto a disposición de la autoridad competente El fiscal el cual revisa sus antecedentes penales Y se da cuenta que esta persona haya sido capturada varias veces Por el delito por lo cual decide dar medida intramural a este capturado Y es así que pues tenemos un balance positivo No se presentaron lesionados No tuvimos muertes No tuvimos casos relevantes en accidentes de tránsito Y esperamos y agradecemos también que la ciudadanía Haya tenido un tan excelente comportamiento Muchísimas gracias Vamos a una corta pausa comercial Los dejo con los indicadores económicos de hoy El dólar aumenta Al volver conoceremos Por qué el recinto del Consejo hoy fue escenario musical ¡Suscríbete al canal!